La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Que acudís a la sentencia llenos de envidia y rencor Heme aquí, Poncio Pilato, prefecto gobernador de Judea Por mandato del César emperador Me habéis traído a Jesús, Galileo de nación Acusado de blasfemia y de abierta sedición Pues contra el César de Roma, rey de Israel se llamó Y con blasfema osadía dijo ser hijo de Dios He repasado los cargos de vuestra acusación Pues pedís para este hombre pena de crucifixión Decís que es un brujo este hombre Porque un día transformó el agua en vino de boda Que todo el mundo lo vio Que a María Magdalena este hombre perdonó Siendo pecadora pública cuando los pies le lavó Que a un ciego de nacimiento es fama que lo curó Con barro que hizo en el suelo y en sus ojos lo aplicó Que a los nobles fariseos con saña los insultó Pues sepulcros blanqueados y víboras los llamó Que a mercaderes honrados con saña infame azotó Y arrogándose poder del templo los expulsó Que a Lázaro tres días muerto Que daba muy mal olor Llamándole por su nombre La vida le devolvió Hijos de Jerusalén Pueblo hebreo pecador He repasado estos cargos con minuciosa atención Y hallo que según la ley de Roma y mi emperador Este hombre es inocente Y en él no hallo culpa yo Este buen hombre predica la doctrina del amor Su reino no es de este mundo Su reino está junto a Dios He dicho que os lo llevéis Pues no aceptáis mi opinión Y en el Sanedrín juzgarlo según vuestra tradición He dispuesto que lo azoten como castigo mayor Que lo coronen de espinas con ridícula irrisión Os he ofrecido cambiarlo por Barrabás Salteador de caminos y asesino Un monstruo sin compasión Y vosotros respondéis siempre del mismo tenor Si eres amigo del César, Pilato, crucifícalo ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vosotros sois que no yo quien dicta la cruel sentencia Pena de crucifixión Caiga pues sobre vosotros Pueblo hebreo pecador La sangre de este hombre justo Como eterna maldición Que yo me lavo las manos Aunque sé que este baldón Me dará fama en la historia De cobarde y de traidor Hijos de Jerusalén Que proceda el centurión Poned la cruz en sus hombros Signo de vuestro rencor Y llevadlo por las calles Como un cruel malhechor Y allá en el monte Calvario Lugar de la ejecución En la cruz crucificadlo Entre uno y otro ladrón Y clavad en el madero Esta única inscripción Jesús Nazareno Rey de los judíos Así lo dispongo Yo Poncio Pilato Romano Prefecto gobernador de Judea Por mandato del César Emperador Nuestro Padre Jesús de la Sentencia Hijo de Dios Y Rey de lo creado Tú que eres la bondad y la inocencia Con ásperos cordeles maniatado Cuando esbirros feroces te insultaban Impasible escuchabas los pregones Que en la cruz Entre míseros ladrones A muerte sin piedad te condenaban Sin mirar Sin hacer ningún alarde Despreciaste El edicto del cobarde Las befas de la plebe te dolieron Aquellos que tu Hosanna habían cantado Crucifícalo Ahora habían gritado Y a Barrabás el malo prefirieron Mientras Pilato Su baldón lavaba Y tu rostro de sangre se cubría Un centurión Con expresión sombría En tus hombros La infame cruz Cargaba Lágrimas y amargura Eso sentiste Cuando Pilato pronunció sentencia Y a quien es la bondad y la inocencia Reo con túnica púrpura le viste Lágrimas y amargura En su cabeza Una trenza de espinas Provocaba rastro de sangre Que el rostro inundaba Dejando intacta y pura su belleza Lágrimas y amargura te invadían Perlas que por los ojos afluían Para hacer más divina tu hermosura Lágrimas y amargura te nombraron Los que junto a la cruz Te contemplaron Lágrimas derramando De amargura Nuestro Padre Jesús de la Sentencia Madre de lágrimas y de amargura Contemplad ahora La aflicción de España Que sufre una espantosa noche oscura No permitáis Que esta pandemia horrible Convierta nuestra patria en sepultura No por nuestros pobres merecimientos Es tu sangre Señor la que nos cura Son tus lágrimas Madre las que sanan Sabéis que nuestra fe es tan insegura Olvidad nuestro olvido y nuestra asedia Olvidad la maldad del alma impura Alejad este mal de nuestros cuerpos Procurad medicinas oportunas Que pestes y epidemias sean vencidas Y que la vida alegre nuestras vidas Y que la vida alegre en nuestras vidas Y que la vida alegre nuestras vidas Hosanna, Hosanna, en la tuyo siempre.